Con el objetivo de garantizar el desarrollo integral de las mujeres víctimas de violencia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán llevó a cabo una capacitación en esta materia en el municipio de Tarímbaro, actividad con la que busca dar continuidad a los ejes estratégicos y líneas de acción establecidas en el Plan de Persecución de Delitos para garantizar a las mujeres el acceso a la justicia. A través de la Fiscalía Especializada en Medidas de Protección para Mujeres y Víctimas de Violencia, personal de la Dirección de Seguridad Pública de ese municipio se vio beneficiado con herramientas y conocimientos que le ayudarán a aplicar de mejor forma los protocolos de actuación al momento de realizar sus actividades. Durante esta capacitación, el titular de la Fiscalía, Ulises Chávez Puga, explicó a las y los asistentes que como parte de los trabajos que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado de brindar servicios especializados, la institución que cabece el Fiscal General Adrián López Solís, ha instruido a implementar acciones que garanticen la correcta atención y seguimiento a las denuncias de las víctimas de violencia.